La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de Cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano. En hora con el corazón radio en comunión con Cristo, los invitamos a participar de la liturgia de las horas. La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo cristiano. En el territorio que lleva hoy el nombre de México, se manifestó la Virgen María a Juan Diego Cuatlactuacín, de la raza de los indígenas nativos y en su capa ha permanecido su imagen maravillosamente, que allí recibe de continuo la veneración de los fieles. A través de Juan Diego, dotado de una fe purísima, la Madre de Dios y de la Iglesia convoca a todos los pueblos al amor de Cristo. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Antífona del Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Himno. ¿Quién podrá tanto alabarte, según es tu merecer? ¿Quién sabrá tan bien lo arte, que no le falte saber? Pues que para nos valer, tanto vales, da remedio a nuestros males. Oh, Madre de Dios y hombre, oh, concierto de concordia, tú que tienes por renombre, Madre de misericordia, pues para quitar discordia tanto vales, da remedio a nuestros males. Tú que estabas ya criada, cuando el mundo se crió, tú que estabas muy guardada, para quien de ti nació, pues por ti nos conoció, si nos vales, fenecerán nuestros males. Tú que eres flor de las flores, tú que del cielo eres puerta, tú que eres olor de las flores, tú que das gloria muy cierta, si de la muerte muy muerta no nos vales, no hay remedio a nuestros males. Amén. Dichosa eres María, porque de ti vino la salvación del mundo. Tú que ahora vives ya en la gloria del Señor, intercede por nosotros ante tu Hijo. Antífona del Salmo 62 Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrujo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosa eres María, María, porque de ti vino la salvación del mundo. Tú que ahora vives ya en la gloria del Señor, intercede por nosotros ante tu Hijo. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el orgullo de nuestra raza. Antífona del cántico, toda la creación alabe al Señor. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor, ejército del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor, témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. manantiales, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor, ave del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor. sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú el orgullo de nuestra raza. Alégrate Virgen María, tú llevaste en el seno a Cristo el Salvador. Antífona del Salmo 149. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espada de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alégrate, Virgen María. Tú llevaste en el seno a Cristo el Salvador. Lectura breve del libro de profeta Isaías, capítulo 61. Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo como una novia que se adorna con sus joyas. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo. Y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso y por María, por María Virgen se han vuelto a abrir a todos. Antífona del cántico evangélico. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libre de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso, y por María Virgen, se han vuelto a abrir a todos. Preces, elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, que tu Madre Señor, interceda por nosotros. Oh, Sol de justicia, a quien la Virgen Inmaculada precedía cual aurora nasluciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Madre Señor, interceda por nosotros. Verbo eterno del Padre, que elegiste a María como arca incorruptible de tu morada, líbranos de la corrupción del pecado. Que tu Madre Señor, interceda por nosotros. Salvador nuestro, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz por su intercesión, concédenos compartir y con alegría tus padecimientos. Que tu Madre Señor, interceda por nosotros. Jesús, que colgado en la cruz, diste María a Juan como madre. Haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Madre Señor, interceda por nosotros. Se pueden añadir algunas intenciones libres. que tu Madre Señor, interceda por nosotros. Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Dios Padre de misericordia, que constituiste a nuestro pueblo bajo el singular patrocinio de la Santísima Madre de tu Hijo, concede a todos los que invocan a la bienaventurada Virgen de Guadalupe que con más alegre fe busquen el progreso de los pueblos por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.